Hola mis Curlis, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que me veis porque, bueno, el otro día estoy mirando mi registro de división sobre todo en la que es en la página de Curlimagui.org y es que me ven hasta, bueno, estoy mirando Japón, Corea, Malasia bueno, yo estoy sorprendidísima, China, que más también me ven también en la región de Rusia, que ahora mismo no acuerdo no me acuerdo como se llama, es una zona ya a ver, que me disculpen, que voy a apuntarme las zonas donde me veis también habéis visto en Panamá, en Guatemala, me ven en Costa Rica me van hasta en Missouri, que dije, madre mía, Missouri vale, pues bueno, ya me iré acordando, me ha sido donde me ven así, Ghana también, hola gente de Ghana muy bien, gente de Guinea Ecuatorial paisanas, muchas gracias y nada, pues para que me ven ahí también, que bueno que para que sepan que yo también me acuerdo de ellas y tal ¿no, Malaveñas? Bueno pues nada, una vez dicho esto y saludado a todo el mundo ya sabes que estoy en el momento de hacer reviews de los productos que ya anuncié en Instagram porque cuando empezó el año nuevo y adquirí nuevos productos porque tengo que deshacerme de muchos y quería hablar de esos productos pero no quería hacerlo de una forma rápida sino que realmente quería utilizarlos para poder deciros la verdad sobre producto, puntualización ninguna de las marcas me paga por hacer estos reviews esto es muy importante que yo lo diga, ¿vale? y yo lo hago porque quiero que ustedes estén super monas super lindas y cuiden mucho, ¿vale? pero que si alguien quiere que yo la, o sea que le patrocine algo, también estoy aquí para eso, ¿ok? que vaya a mi página, kunimami.regel contacte conmigo con lo que es en Instagram, ¿ok? pues vamos a empezar y vamos a hablar de este condicionador Living Conditioner que es Apres Shampoo Sansa Huise, ¿vale? entonces, este es un condicionador sin aclarado que se llama Christine Es o Christine Is dependiendo de la pronunciación, ¿ok? y las cualidades de condicionador es que suaviza, es lo que dicen, suaviza hidrata el cabello deja el pelo brillante y desenreta a conciencia eso es lo que dicen, ¿vale? en el pelo normal porque yo siempre compro un producto que ponen todo esto yo miro que también sea para pelo curly este también es para pelo curly, ¿de acuerdo? pero claro yo tengo que pensar que hay muchos tipos de pelo curly hay curly 4C hay que ser mío hay 3, 1, 2 o sea, hay muchos rizos largos rizos rizos a ver rizos cortos rizos anillos hay muchos tipos, ¿vale? de texturas entonces siempre cuando hablo de productos hablo de productos en mi 4C si tienes 4C hermana si, sorry, no si tienes 4C querida este es tu canal el canal de Curly Manga ¿de acuerdo? y si no tienes 4C quizás haya productos que también quieras probar ¿vale? en tu cabello porque al final no deja de ser cabello ¿ok? bueno y esta marca Christine la acabo de descubrir la compré también unos productos que yo compré a principio de año para probarlos porque yo estaba buscando un acondicionador sin aclarado y encontré ese Chris Inés a ver ¿qué me ha parecido? me encanta primero siempre hablo del olor el olor me gusta el olor me gusta porque es como huele como a camel y así pero muy ligerito muy ligerito o sea que no no es un olor muy apabullante ¿de acuerdo? si me ha hecho efecto en mi 4C ahora os voy a explicar ¿vale? para desenredar en mi 4C para desenredar si es verdad que me ha desenredado incluso cuando mi pelo estaba seco pero he tenido que echar muchísima cantidad y en lugar de hacer como alguien que tiene un riso por ejemplo vamos a ver dos o uno e incluso tres de que simplemente se lo echa en el pelo y tal pues yo no puedo hacer eso es importante sobre todo en los 4C mojarse el cabello es importante tener el pelo mojado para que te funcione bien como desenredante ¿ok? vale en mi caso yo me tengo que separar el pelo para poder hacerlo para poder echarlo y que me funcionara y así no tendría que echar mucho si resulta que no tienes tiempo para lavarte para ponértelo después de la cabeza si no te lo vas a poner después de la cabeza sino que además tienes prisa mojate simplemente espoloreate un poquito el pelo con el agua ¿vale? si es cabello normal si es 4C espolorea también con el agua pero procura hacerlo el pelo en secciones luego para aplicarte lo que es el acondicionador este que aparte de eso claro si tienes el pelo muy seco como en mi caso porque tengo hipotiroidismo que lo que hace es que te seca la piel y te seca el cabello muchísimo pues yo tengo que poner muchísima cantidad mucha, 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 mucha por eso me queda veis que me queda por aquí y esto que claro me he hecho trenzas entonces no me tengo que poner el acondicionador pero a ver funciona ¿ok? funciona lo que pasa que la primera vez que lo utilizas claro al estar acostumbrado con el acondicionador que son como más crema o tipo leche te parece que no es suficiente ¿sabes? pero si, si tienes el pelo mojado te va a funcionar luego en cuanto al brillo en cuanto al brillo yo el brillo por ejemplo simplemente al echármelo en el cabello no lo he notado ¿vale? o sea es decir yo me lavo la cabeza me desenreda bien con el acondicionador no me lo hago porque es inaclarado me hago un moño yo no me veo el brillo pero sin embargo cuando yo me he echado el acondicionador o sea el mismo proceso lavado acondicionador christine es tweet twitter que me ha hecho tweets ¿no? o trenzas si que es verdad que cuando ya cuando ya me he quitado esas trenzas ¿no? o me he quitado los tweets el brillo si que sale o sea que si te vas a poner rulos o churros si que es verdad que te va a salir el brillo ¿de acuerdo? en lo que es en 4C 4C ¿de acuerdo? es probable que en este tipo de cabello que no esté tan apagado o que no sea tan ristado como el mío el efecto del brillo se vea simplemente con ponérselo pero en mi caso 4C yo siempre hablo de 4C eso no me ha sucedido a ver pros y contras primero los contras los contras es que hay que echar muchísima cantidad ¿vale? para que no te des efecto de que desenrede ¿de acuerdo? luego hay que tener siempre el pelo mojado o húmedo es otra cosa porque si te la pones con el pelo seco tienes que ponerte muchísima cantidad ¿vale? a favor ¿vale? a favor que si que el producto hace lo que dice es decir desenreda ¿vale? aunque tengas que echar mucho desenreda y sobre todo cuando ya está el pelo mojado vas a notar que el peine pasa muy bien ¿ok? eso es lo que tengo que decir este acondicionador si me lo voy a comprar otra vez pues si encuentro uno mejor probablemente no me lo compre no porque no funcione sino porque como hay que echar mucha cantidad de mi cabello 4C porque es muy seco y si queda súper enredado ¿sabes? pues es que no me va a salir a cuenta o sea me voy a arruinar porque es un poco caro el producto pero si eres una persona que tiene el pelo no lo tiene tan seco tiene un rizo normal bueno esto de normal me refiero que no está seco eres una a lo mejor 3C 3C y te echas muy poquito si eres una persona que te lavas mucho la cabeza te va a ir fenomenal y dicho eso pues nada acondicionador living conditioner Christine Ace espero que os haya gustado el review nada más bueno es muy líquido o sea está muy bien es muy líquido no se queda el pelo apelmazado ni nada de eso no es como con los conexiones son en crema ¿ok? y nada pues hay que aplicar solo después del shampoo o con el pelo mojado simplemente pues nada esto es esto es esto es el review bueno no olvidéis que estoy lo que es en Instagram en Twitter y estoy también en Facebook ¿vale? en Instagram me podéis contactar las 24 horas del día y mandarme mensajes tenéis una página que es www.cruinemangue.org donde también podéis leer un montón de cosas más mebook recetas caseras para cuidar el cabello natural que podéis obtener en Facebook y en Google Play ¿de acuerdo? o sea os va a ir fenomenal porque os va a decir truquitos que podéis hacer con los productos de la cesta de la compra y dicho esto nos vamos a despedir no olvidéis suscribiros suscribiros dale lo que es a la campanita para que os llegue las notificaciones de todos los vídeos que yo vaya haciendo dedos arriba ¿de acuerdo? y sobre todo dejarme mensajes y me gustaría que me dejes mensajes sobre las cosas de las que queréis que hablemos otra anotación vamos a recuperar el té con Curly Mange ¿de acuerdo? que va a estar muy bien para que podamos hablar de cosas que están pasando en la pandemia así que un besito y nos vemos pronto ¿ok? y en el próximo vídeo os voy a hablar de este background que tengo yo aquí un besito así que chao adiós un besito un besito